Oiga, pero el baño pues sí está espectacular, mire el baño, el baño sí está espectacular, pues mire, mire el sanitario, mire la bañera separada, mire, ah, tiene sauna, tiene como es que se llama, o jacuzzi, tiene jacuzzi, me lo he dicho, la casa vale por el baño, ah, ahí miren los dos clósetes, clósetes del hombre y clósetes de la mujer, el de la mujer es mucho más grande que el del hombre, mire, este es de la mujer, y este es del hombre, más chiquito, siempre nos roban a nosotros, mire, otros dos salones, la cocina, mire otro, más salón, no, esta casa es, esta casa es un, mire esto, tiene salones por todas partes, vea, esta casa es gigantesca, mejor dicho, no, mire, para llenar esta casa, esta casa sí, mire, más piezas aquí, vea, otra pieza, otra sala, otro baño, este es el baño de la piscina, este es el baño de la piscina, porque tiene salida para afuera, para que la persona no entre a la casa, y si no, si está en la piscina, la persona no entre a la casa, otro clósetes, mire, otro cuarto, esta tiene cuatro cuartos, cuatro cuartos, dos baños, tiene cuatro cuartos, porque este tiene clósetes, estos otros cuartos, son cuatro cuartos, mire la nai que tan grande, vea, una nai, una nai gigantesca, la londri, oiga, la londri es un cuarto casi, esta londri es casi un cuarto, esta casa, esta casa, ¿a qué? ¿quién sabe? puede que, yo no sé, hay que preguntar a la persona si le pone, pero eso no vale mucho, usted puede, la gente va y le pone de segunda de 100, de 200 pesos, entonces, ¿en el sequins? ¿ah? ¿en el sequins? espera, a ver si, ¿me va siguiendo aquí? dale, dale, ¡uy, hermano! cerremos, cerremos, a mí me da miedo con el transporte, porque a veces me quedan abiertas, no peleen por los electrodomésticos, mija, le ponen electrodomésticos que le valen 300 pesos, ese es el problema, aquí vienen de segunda, en 300 puedo resuelven todos los electrodomésticos de aquí, entonces, él dice que sí, y con 300 puedo resuelven, o sea, es más importante el piso, el techo, la casa, que los electrodomésticos, casa con lote, con un lote adicional, o sea, medio aquí, mire el terreno, mire, o sea, este es el terreno de la casa, este es el terreno de la casa, más este terreno, más otro terreno de otra casa, él lo vende con otro terreno, mire, mire la entrada para camión ahí, mire, tiene hasta lámpara y todo, le puse hasta lámpara y todo, ¿tiene talón? ¿ah? ¿tiene talón? ¿tiene talón? él tenía como una casa ahí, pero como que la tumbó, él tenía como una casita, una ramadita ahí como para repuestos, para maquina, mira, guayaba, mire, tiene guayaba, mire, eso es guayaba, ahí sí, vì... si... aunque... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.